Y hola chicos, amantes de los juegos, ¿cómo están? Conteamos con The Walking Dead, que me equivoqué una parte Le voy a contar que hubo un error Uy, tenemos niños No somos peligrosos, solo somos unos amigos Pero antes de seguir, tuve un pequeño error con el action, no me grabó una parte, así que no fue nada Llegamos a la ciudad, nos atacaron los zombies, nos habló la chica con la pistola, todo así ¿Qué es un peligro? Es un montón de gente corriendo afuera Lee tiene razón, solo somos personas normales, pero ayudamos a la gente Tienes que discutir la mierda todos Esto es sobre super evidencia, ¿acaso no viven lo que está pasando? ¿Qué es esto? Yo tengo que orinar Oh, en un minuto Just go, ¿qué es eso? Solo pez Tienen niños, Lee No les importa, tal vez debería unirse a ellos, ya tienen algo más en común Es un idiota, ella es la líder A ver Es un imbécil, eso seguro Eso es bueno Lily recordará como la has llamado Mierda, mierda Hijo de puta, uno de ellos fue mordido No fue mordido Oh Shit Shit Mi cadáver Finalmente no, estoy limpiando, no hay nada de mordida, estoy bien No lo entienden, no lo entienden, hemos visto lo que pasa, dejemos que a alguien con una mordida de aquí, todos acabemos rodillados ¡Cállate! Tenemos que escucharlo ¿Qué pasa con Kenny? ¡Páralo! ¿Qué hacemos con este chico? Padre, es solo un niño A ver Lili O él Pero tu corazón, padre Tienes que calmarse Es either él o tu hijo Es él o tu hijo Es él Qué necolará tu lealtad Odio Todos cállense Ella va a hacer Cállate, Lili Y tú, cállate Ella no nos va a encontrar Y ven a entrar Y nadie le importa Pero ahora estamos atrapados aquí con una de esas cosas ¿Qué mierda estás hablando? ¡Fue mordido! ¡Eso es tu problema! ¡No fue mordido! Eh... Aquí dice, vengo ¿Qué es esto? Siéntate Oh, eso es ¿Vas a gritarme y tu canal de desfile gay? ¿Este? Fue todo ¿Por qué un avante que le recomienda a tu mami puedes mirar cómo rompo la nariz de tu padre? Voy a matarte, Kat Ocupate por Dock ¿Li? Sí Ahí está adentro Está cerrada la llave Está debajo del mostrador probablemente Hey, no soy malo aquí Solo quiero cuidar a mi hija No eres más que un hombre que discute sobre matar a niños Esta verdad es cuánta mordida Mirá No lo haré Y si lo haces Lo primero que va a hacer es hundir sus dientes en tu carne Tratarlo como tal Es un pequeño niño, creo que podemos manejarlo A ver A continuación hacemos lo que dice Lo echamos y salvamos al grupo ¡No! No estás al lado de Kenny ¿Qué otra opción hay? ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? A ver Y con un puño le damos ¡Oh! ¿Clementine? ¡Oh, mierda! Tranquilo, Clementine ¡Ya, vamos! Y como siempre, cuando tenemos que hacer algo como eso O nos caemos o nos damos por trita Mira, ¿qué hacemos? ¡Vamos, Clementine! ¡Vamos, Cle! ¿Vos crees que vas a hacerme algo? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Me come! ¡No me come! ¡No me come! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Hombre! ¿Estás bien? Y ya viendo que casi me come un zombie ¡Sí, estoy bien! ¡Ay, qué te pasa, Glenn! ¡Uy, chicos! ¡Qué único realidad que le has protegido! Todos al suelo, silencio ¡Que no haya ruido! ¡Ah! ¡Ello va a entrar! ¡Cállate, pedazo de pillota! ¡Esa es la... no sé! ¡Esa es la... no, no sé! ¡Esa es a Dios por lo que fuera! ¡Casi morimos y debemos estar a la pedra de ese dedo frágil en el gatillo! ¡Eso fue un estúpido! ¡Eso fue! ¡Papá! ¡Bien, que se muera ese viejo choto de mierda, por Dios! ¡Que se muera! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¿Qué ocurre? ¿Qué le dije que se... que se... que se... que se calmara? ¡Bien! ¡Traté que se calmara! ¡Puede, imbécil! ¡Es su corazón, mi...! ¡Nitroglycerin pills! ¡Pastillas de indulgencia! Sí, estamos fuera. Hemos tratado de entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. ¡Por favor de tratar de entrar detrás! ¡Por favor de tratar de entrar detrás! ¡Puede dónde están en la...! ¡Ah! Estamos a colocar las pastillas de mierda. No... no leí eso. Muchas gracias. No sé qué dije, pero bueno, me lo agradeció. Tomo pastillas de indulgencia para poder entrar ahí y generarle la realidad a mi papá. Todos, además, busquen algo que Saúl te podamos... ...está en un buen tiempo. Estoy empezando a pensar que esta farmacia no es una humanidad. En relación a esto no es exactamente... ...nuda. Es urgencia. Necesitamos tanta gasolina como sea posible para poder salir del centro de Mancon rápido. De acuerdo. Entonces saldré a conseguirlo. Hay un motel muy lejos de aquí. Bueno, al final del parche voy a trabajar un camino hacia allá desviando lo que pueda. Eso estaría genial. ¡Ah, no! Que... bueno, se tiene que hacer. A ver, conozco a Mancon. ¿Por qué odio esa traducción? Dos mil... Valer el intento de traducirlo. ¡Pero por lo menos que lo traduzcan bien! Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? ¿Es Clementine? Tienes con ella y vuelve aquí pronto que puedas. ¿Es verdad? ¿Tú cómo te llamas? Soy Lily. Mi papá es Larry. Vigilando bien a estos tipos hasta llegar a conseguir el medicamento. Eso es correcto. Eso es correcto. Y tú mantente en esa puerta vigilando. Eres nuestro vigilante. Soy Duke. Lo haré. Y yo, Carly. Yo, Carly. Aponemos a Duke cuando necesites por ahora descansar. Es un buen atirador y me gusta que sigas haciendo así. De acuerdo, jefe. Ahora consigue esas pastillas. A ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Uy. ¿Comida? Bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí. A ver, Clementine. Hola. ¿Alguna noticia? ¿Necesitas algo? Estoy bien. Tengo un poco de hambre. Ya me fijo. Debemos conocerlo mejor. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Es solo que estoy bien. ¿Eso es bueno? Sí, creo que sí. Si es bueno, es bueno a pesar de las circunstancias. Ay, qué filosofético. Se lide. Bueno, quédate aquí. Vamos con un poquito de comida y vamos a ver quién se le damos y a quién dejamos morir de hambre. A ver. Aquí hago más. Y un poco más de comida. Vamos a esperar con tres barritas. Vamos a hacer nada más aquí. Aquí. Oh, aquí tengo otra. Llevamos cuatro. Otro. Y bueno, Kenny, te voy a dar una porque... Ahí está. No es mucho, pero esto... Gracias, Lee. Lo agradece. Lo agradece. Muy bien. Le damos un poquito a Duke. Espera. Tengo unos cuantos. Voy a dar a Clementine que le prometí que le daría de comer. Clementine. No hay mucho, pero aquí tienes Clementine. Gracias. De nada. Nos quedan dos. Al viejo Chotto no le doy nada. Prefiero darle... A Carly. Mi amor. Bien. Me voy a poner atrás tuyo. Voy a... A ver. Ponete aquí. Y... Oh, 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 oh. Uy, bien esto. Bien, bien. Oh, 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 oh. Oh, dios mío. Carlyiiiiiii. Toma un punto de susto, sí. Ahí he buscado algo para comer. Oh, gracias. De nada. Te seguro que ha tenido... Eh, bueno, ya he tratado de mantenerlo alimentándome con agua. Gracias. Mi amigo. Ah, no te puedo dar nada. Entonces... Le tendré que darle al viejito Chotto de mierda. Bueno, vamos, señor Voy a darle un poquito de comer Solo tenemos que volver Señor, te das cargo No hay mucho, pero Mucho por aquí Gracias, eso es Muy dulce Ni lo menciones Bueno, vamos a ver qué hay en la puerta ¿No puedo entrar? Ah, sí puedo entrar Creo que llega aquí un momento Muy, muy Muy triste Uy, una cama Uy, Dios mío Uy, Clementine A ver No puedo No puedo pensar en ellos aquí Vamos a ver qué A ver qué tenemos Un palo ¿Cuánto ya tenemos para matar a los zombies? ¿Qué es eso? Este era el bastón de mi padre Siempre pensaba que Muy bien ¿Estaba enfermo? Estaba bien Malo que he visto No me alcanza el tiempo para leer Pero guardia Dios mío Yo veo que alguna parte de la derecha Mira tú así con Una binocula Mi padre me lo dijo Ya veo que tu padre suena así Muy bien Muy bien Muy bien A ver qué podemos hacer aquí Dejemos la puerta de aquí ¿Puedo ayudar? ¿Seguro? Vamos, Clementine Necesitaré que vos hagas todo el esfuerzo Mientras yo me quedo mirándote Sin hacer nada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, no está tan mal ¿Qué opinas de todo sucede? No está bien No, no está Creo que va a estar bien De acuerdo, aquí vamos Un poquito más de fuerza, Clementine Que vos sos más fuerte que yo ¿Tienes hijos? No ¿No tienes familia? Mejor no hablamos de eso Mejor no hablamos de eso ¿Hacés deporte? No estoy loco por ella igualmente De acuerdo, un poco más Vamos, Clementine Dale más fuerza Bien, bien ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Acaso te odiaban? Porque están muertos Es complicado Voy a decirle la verdad Lo siento Tranquilo, niña Tan solo me diste los sentimientos Nada más Lamento haber insistido Mira, mi familia ha sido Y deseo de nada Sí Me metí en unos problemas Pero no Soy un tipo malo Me metí en unos problemas Y luego no hablaba con ellos Por un tiempo Debería ser su tienda Pero dejemos esto Entre tú y yo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por el problema Es verdad Terminemos esto Bien, le dijimos Creo que ya eso Le dijimos la verdad Y no terminamos De levantar Wow Oh, shit Termina cortada Restime el dedo Tranquilo, niñita Vaya, curate Te buscaré una venda Tenemos un costo remoto Se encuentra el remoto De TV Vamos a tomarlo Ahora sí Aquí tenemos la venda Se nota Clementine Tengo aquí para curarte Así que Ven aquí Mira, tenemos cositas sucias Con una niñita Toma Echamos un vistazo Oh, duele Veamos si podemos curarlo Oh, sí Eh, bueno No ¿Qué hicimos? No, otra vez Otra vez Me equivocé yo Me equivocé yo Perdón, disculpa Ah, sí Eh Curamos este corte Sí, porfa Perfecto Wow Tenemos que ser médicos Tomen eso Sí que te voy a dejar Vale Puedo dejarme ser médico Lee? Sí ¿Qué tal si mis padres Vuelven a la casa Y yo no estoy ahí No creo que lo hagan No creo que lo hagan Ellos quieren que estés a salvo Les contaremos Así podemos Tengo mi walkie en caso De que quieran hacerlo Quédate cerca de mí Hasta entonces Muy bien ¿Puedo vender la tele? Vamos un poquito A ver la tele Eso pensaba Muy bien Inicialmente Tenemos que control Uy ¿Qué es esto? Ah, hay una foto Voy a llorar Uy, ahí está El hermano Están los padres Dios Qué momentos Feos Pasaron ahora Cortamos Esta foto De chingada madre ¿Encontraste? ¿Encontraste algo? Una foto Solo una foto Es la foto De la familia dueña De este lugar Podría ayudarnos A encontrar las llaves Para la oficina Sé quién eres Sé quién eres Eres Lee Everett Eres un profesor de Addenham De Matos Un sanador Hasta allá Estaba bien La tina de tus padres Es profesor de la ciudad Donde su hija dueña Se ganó un Unos en día Reportera de Guida de Atlanta De esta intención En aquella prueba Quizás sea un asistente Pero derramente No me importa Realmente Era bien ¿Te has dicho a alguien Que eres la familia No Apocalipsis No 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 Estaba ido Al primo hombre De ninguna razón ¿Eh? Es de buen tipo Y lo último Que sentía Es un drama Tienes que cuidar A esta pequeña niña Y mira No me hagas Equivocarme en esto No planeo Bien Porque si esto dura Más de los cuantos días El dinero para el grupo Tenemos un problema Te escucho Lo mantendré conmigo Entonces O algo así Gracias Recuerda que confías en ella Muy bien Vamos a ver Sigamos por aquí Yo voy a abrir la puerta De acuerdo Sí No eres malo ¿Verdad? No ¿Por qué estás preguntando eso? Esa mujer ha dicho Que mataste a alguien ¿Fue porque era una de esas cosas Tratando de comerte? No lo era Es complicado No No lo era ¿Era malo? Se lo era No sé si hacer spoiler Ahora Porque yo más o menos Entiendo un poquito La idea Pero bueno No sé si tengo otro spoiler Pero como ya termino el juego El tipo Los que no saben El tipo A quien mató Es el ¿Cómo puedo decirlo? Ah Si tengo que buscar baterías Vamos a hablar con ella Uy Carly mi amor Viene por Oh 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 Otra vez ¿Qué pasa Carly? ¿Qué estás arreglando ahí? Una radio No puedo hacerlo funcionar Déjame verla A ver Carly ¿Qué pasa? Que no pasa esta radio Hola soy Uy No No me dejan ni siquiera Me voy a darme aquí Bien Veníte Está ahí Puedes poner un par de teléfono Vokey En lo que sea Este es Lee ¿Qué pasa? Mira Estoy abajo de la gasolina Y bueno Yo estoy atascado ¿Atascado? Si Yo y vi la oportunidad De conseguir algunas provisiones Para el grupo Cuando un montón de caminantes Me estuvieron escondido Pero ellos no ¿Qué pasa? Glenn está atrapado En la gasolinera Hey Glenn Vamos a ver Desde el asunto De un grupo Estoy bien En genial Queremos que esté entonces Suena bien Voy a tener que estar Con Glenn Regresaré Lo cuidaré ¿Qué piensas? Creo que Doug No es muy bueno Con los zombies Y tú tienes Tu comida aquí Ya van a dejar Y le regresaremos Lo más rápido que podamos ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Algún te va a hacerlo? Sí, estoy dentro Bien No suena tan mal En este momento Vamos a saber pronto Cómo quiera salir Y podemos correr Vamos ahora Carly Disparar muy bien Disparar muy bien No vas a salir con ella ahora Listo para salir Te manejas bien sola Todavía Sin funcionar ¿Estás listo para salir? ¿Tú? Sí Así que ahora Vamos a rescatar a Glenn El pobre Glenn Que lo dejamos solo Ay, vamos contigo Glenn No te dejaremos solo A menos que sean A menos que vengan 100 zombies Ahí sí Te dejaremos solo ¿Lo puedo o no? Mierda, abajo Dios, qué culo Qué manera de salvarse A ver ¿Histe eso? Creo que sí Y está listo para disparar Y ahí tenemos Glenn Chicos, creo que estéis aquí Jesús, Glenn Digo, Glenn ¿Estás bien? ¿No fue difícil? ¿Podemos irnos aquí Antes de que algunas cosas Nos vean? No, todavía no Hay una sorbiente Atrapada ahí De alguna manera Nos tenemos que ir Maldita Orgullo de salvar A las personas de Glenn Que nos tenemos que dar Para salvarla ¿Quién es? Es una chica Platicamos El chico Estaba tratando De entrar Fue mordida Traté de convencerle Y no conseguí ahí Cuando todos los amigos Aprecieron en el bosque Un paradiso Casi me atrapa Y puedes terminar Aquí en la máquina De luz Vámonos ahora No podemos dejarla Creo que Ustedes son suicidas Por una chica Estoy salvando Con o sin ustedes Piensa que eres tú La mató Bien Vamos a salvar La dama en apuros A ver Zombies ahí Perfecto Otro zombie ahí Perfecto Y otro zombie ahí Uy estamos A full con los zombies Hay otro zombie ahí Comiéndose a alguien Wow Ok Está en plan No sabemos Lo difícil que va a ser Sacarla De ese cuarto Está cerrado con tablas Entonces tenemos que acabar Con el Silencio Resumimos otra vez De esas cosas Ahora vamos a escuchar Unos alrededor A ver ¿Qué tenemos aquí? Un zombie Vamos a Ese auto así Lentitos 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 Nos gritaremos Hay un zombie Bien ¿Cómo llegué a donde yo estaba? Así Dígame Quiero que me expliquen A ver Oh no Soy un estúpido Creo que me olvidé Sí, soy un estúpido Me olvidé de la almohada Me olvidé de la maldita almohada Ahora No me doy cuenta Carajo Tenemos que volver Nos inquinamos un poquito Por aquí Y vemos Nuestra almohada Con cuidado Glee Digo Glee ¿Cómo que voy a decir? Ah ¿Así No Eso no es lo que tenía en mente Oh claro Como yo Lo hubiera pensado La primera vez que lo jugué Tademe Y ahora No es resolverlo Hasta que Me di cuenta Viendo la guía Y eso simplemente Tenemos que ir aquí A ver Ponerle La almohada en la cabeza Zombie Saca tu barba Pero el ruido Solo sígame Mantente Detrás de mí Shit Dispara Y supuestamente Eso no hace el ruido Aunque No sé si eso es la verdad Debería la almohada Tapar el ruido Dígame la verdad Cuando dispara Con una almohada Tapar el ruido Vamos a ver si tenemos visibilidad Ya podemos entrar A ver ¿Qué tenemos aquí para robarnos? Billeteras Plata Me llevo la bujía Justamente hay una bujía ahí tirada ¿Va a tomarlo? ¿Va a ser mirada? ¿Alguna cosa más? Oh sí Ponemos esto en Palanca Es una buena bujía La bujía debería Debería de agarrar de eso Podría venir Podría servir de ayuda Ahora sí Volvemos al auto Vamos a tirarle Literalmente La bujía Oh no Oh sí Ahora sí Espera Siempre me detiene Déjame ver esa bujía La porcionada Dentro de estas cosas Convertirá la ventana En carros En servilletas Ah sí Ya puedo tirar la gris Sin que me jodan Se escucha los Miren qué interesante Ah sí Ya podemos entrar Ya tengo mi destornillador Esto es lo que estaba pensando exactamente Ahora tenemos que volver Hasta ahí Para matar al zombie Que está ahí Ahora vamos con cuidadito Qué buena Puntería Dios mío Ahora Esto es un segundo zombie O acércate Ahora sí Hermosa puntería Ahí Ching Ahora sí Chingaste zombie Algunos más Wow Cómo pasamos el ruto Tan rápido Ahora qué nos falta Oh Vas a morir zombie Vas a morir Voy a hacer que el trague Es un auto entero Toma Para que reciba Lo que te mereces Muy bien Acabamos con ellos Amigo Te toca la hora Adiós Toma Así de fácil ¿Dónde me quedó tu arma? De dentro de la otra cosa Oh qué mierda Está bien Ah tenemos esta Terminaron Ahí déjame agarrar mi hacha Y ahora sí Me siento poderoso Vamos Ahí con cuidado Vigilosamente Quédense de atrás Acaso de todo Está bien Le dejamos atrás ¿Estamos listos? Voy a subir lentamente Las escaleras Como todo un ninja Asesino zombie Vamos Vamos Lo estoy aquí Para hacer chingar ¿Dónde está el punto? Toma Supongo que Aguantemente interesa Un poquito de mí ¿Verdad? Toma Si con esto no te morías Y bueno Hola Venimos a ayudar Por favor Solo váyanse Vamos chicos Es un minuto Cierre la puerta Vamos a llevar a un lugar seguro Tenemos un grupo en la ciudad No, no, no Por favor Ella está en problemas Señorita vamos a entrar Muy bien Usted me hizo enojar Señorita Así que voy a entrar Como todo un policía Usando el hacha ¿Querés que usen el bolacha Señorita? Tomamos Detente Solo detente Voy a salir Dejaré este episodio aquí Ya no sé cuánto tiempo voy Pero bueno Lo dejamos con el próximo capítulo de Walking Dead Adiós